Muy buenas, estás en GabiTutos. En este vídeo vamos a ver una comparativa directa al grano entre Benefst, Revolut, N26 y Vivid Money. Vamos a ir al grano, como digo, a ver una comparativa entre estos bancos online o neobancos. Empezamos por la primera sección. Todo eso lo hacemos en base a este artículo de finanzas.rams.es para darle créditos. La primera sección nos comenta que, bueno, básicamente hay que destacar que todas las cuentas son gratuitas, pero Vivid Money, si no estás activo, es decir, si no haces al menos una transición mensual, te pueden cobrar, o tienes saldo inferior a menos de 1000€, pues te pueden cobrar 3,90€ al mes de mantenimiento. Y en Benefst, sí, es el único sitio donde hay una comisión mensual para clientes activos incluso, aunque es muy bajita, es de 0,99€, pero lo dicho, pues si también tienes una cuenta que no es activa, que haces al mes, pues casi nada, o no haces ninguna transferencia, pues puedes tener una comisión de 4,99€ al mes. Esa comisión más alta, mensual, que sigue siendo bastante baja, solo aplica si eres muy inactivo con estas cuentas, ¿vale? Pero si quieres darle un uso decente, seguramente ni lo tienes que tener en cuenta, por lo tanto serían todas 0€ de comisión, menos en Benefst, que tienes 0,99€ de comisión mensual, ¿vale? También porque tiene otras ventajas. En cuanto a la licencia que tienen los bancos, estando en España, ¿vale? Lo vamos a pillar de referencia estando en España, porque estando en otro país sería diferente. Pues en Revolut sería cuenta bancaria española, Iván Español, en N26 también tiene filial en España, en Vibit tendrías una cuenta alemana y en Bnex también tendrías una cuenta española. En cuanto al Iván Coes, Iván Español lo puedes obtener en los 4 prácticamente, aunque si quieres puedes quedarte, por ejemplo, con otro. En cuanto a red de pagos, vemos aquí que está disponible Visa o Mastercard en Revolut, Mastercard en N26, Visa en Vibit y Visa en Bnex. Tenemos por aquí que el pago contactless está disponible también en todos, domiciliaciones de nómina y demás también en todos, todos también tienen sus cuentas premium con otras ventajas, cashbacks, etc. En cuanto a cuenta business, la tenemos disponible en Revolut y también en N26, en las otras dos no. Cuenta junior solo está disponible en Revolut. Cuenta remunerada, que te den cashback por simplemente mantener tu dinero, que te den comisión positiva. Tenemos en Revolut y también en N26, la de Revolut actualmente está bastante bien. Tenemos también tarjetas virtuales en todas prácticamente. Y programas de recompensas, tenemos la más potente Revolut, tenemos tanto descuentos como reembolsos. En N26 tenemos descuentos y en Vibit y en Bnex reembolsos por el uso de la plataforma. Aquí si tienes cuentas premium te puedes ver más beneficiado. Es interesante que le eches un ojo, sobre todo si vas a darles bastante uso a sus cuentas premium. Y en cuanto a seguros de viaje, tienen seguros con un coste, todas menos la plataforma de Vibit. Si bajamos más, vemos aquí un poquito más de información, cuentas junior, tal, lo que hemos estado comentando. Y aquí vemos cuál es la mejor para viajar en el extranjero. Aquí añade otra más. Tenemos por aquí, nos pone, bueno, las retiradas sin comisiones en la zona euro son de 5 retiradas al mes, hasta un total de 200 euros en Revolut, hasta ese límite tienes gratis. En N26 independientemente del importe es 3 retiradas al mes gratis. En Vibit Money hasta un total de 200 euros al mes sin tener en cuenta el número de retiradas. Y en Menex no hay retiradas gratuitas. En cuanto a retiradas sin comisiones en el resto del mundo, en cualquier divisa. Hasta 5 retiradas gratis al mes con un total de 200 euros máximo en Revolut. En N26 hay comisiones. En Vibit Money hasta un total de 200 euros al mes también se mantiene. Y en Menex no hay. Es decir, no está esta opción. Bien, en cuanto a pagos, zona euro, tal y como podemos ver, no hay comisiones en ninguno si realizas pagos dentro de la zona euro, siempre que tengas tu cuenta en España, en euros y demás. En cuanto a pagos en otras divisas, lo tienes gratuito hasta 1000 euros al mes en Revolut. Y en los otros no hay comisiones por pagar en otra divisa. Es la magia de los nuevos bancos o bancos online. Son muy respetuosos con las divisas, siempre que sean compatibles con ellos. Y tipo de cambio, pues bueno, esto ya lo vimos, Visa o Mastercard en Revolut, Mastercard en N26, Visa y Visa en Vibit y Vibit Next. Mejor nuevo banco para empresas. Bueno, en este caso cambia un poco porque pone Revolut en N26 y te compara también con Quonto, que es un banco bastante orientado a empresas, ¿vale? Aunque no estuviera en el ranking, lo ha puesto aquí, porque los otros dos no tienen cuenta empresarial. Y como podemos ver, la cuenta básica es gratis en Revolut y en N26, también en Conto. Tienes Iman Español en las tres para cuenta Business. Tienes hasta dos tarjetas gratis en Revolut y una en N26 y una en Conto. Miembros del equipo, dos en Revolut. Uno en N26 y uno Conto a nivel gratuito. Pagos locales gratis, cinco en Revolut. Sí, en N26 incluso con un 1% de reembolso y también en Conto. Transferencias EPA ilimitadas en Conto máximo 20. Se hacen con Money Bin de Comité Hermediario en N26. Transferencias SWIFT hay coste, ¿vale? En N26 usa la pasarela de TransferWise, por lo tanto, puedes tener comisiones de las más competentes del mercado para estas transferencias internacionales. Y con Conto coste 1%. Y bueno, en este caso también tienes cuentas en Revolut de empresa y autónomo. En N26 también tienes cuentas Premium, la Smart, la U, la Metal. Y en Conto, pues también hay cuentas Premium. Y aquí, ¿cuál es el mejor para invertir? Aquí compara, pues los Revolut, Vivid y Next. Aquí deja fuera a N26 porque no tiene esta opción de inversión, ¿vale? En Revolut puedes invertir en acciones, criptos y materias primes. En Vivid puedes invertir en acciones, fondos de inversión y criptos también. Y en Next simplemente puedes invertir en cripto, ¿vale? En las tres en cripto, simplemente que en Revolut y en Vivid también el mercado de acciones. Tenemos por aquí, bueno, aquí nos pone información sobre las conclusiones finales, ¿vale? Nos pone que el mejor para viajar es Revolut porque devuelve comisiones y hay un muy buen tipo de cambio. El mejor neobanco para empresas o autónomos lo marca como Revolut porque tienes transferencias SEPA ilimitadas gratuitas. El mejor neobanco para invertir puede ser Vivid Money o Revolut. Tienes acciones, criptos y más, son las más completos y que es verdad. Y el mejor neobanco en general, en todo, para viajar, casa, usar, invertir, todo, Revolut en caso de la plataforma de finanzas ROAMS. Recuerda que en la descripción del vídeo te dejo enlaces a Revolut, N26, Next, etc. A los vídeos que he hecho al canal sobre estos porque he hablado de todos prácticamente. Igualmente, tú puedes buscar en YouTube Vinex Gavitutos o Revolut Gavitutos, N26 Gavitutos y vas a ver todos los vídeos que tengo. Te dejaré también por la pantalla cosas que te puedan interesar y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y dale un like si te ha servido.